Música 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 Bueno, pues esta es la entrada de cera en honor a Santa Catarina de Alejandría son jinetes de varios lugares desde el refugio de la Loma de San Martín de San Diego, San Francisco que se realiza año con año en esta ocasión también encabezando el presidente municipal Ramón Torres García y algunos otros jinetes inclusive también de Cárdenas por ahí ya me salvo y si los dejo que corran aquí en la esquina los dejo que corran todos porque son bastantes y si los dejo que no se han subido aquí en la esquina la gente se ha pegado y si se ha pegado el escenario se han quedado aquí en la esquina que son malos y en la esquina que son malos y si los dejo que no se les ocurri Gracias por ver el video 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 Bueno este es el ambiente que se vive aquí en la fiesta Santa Catarina de Alejandría donde aquí ya está el padre listo para recibir la cera Gracias por ver el video Alegrarnos todos Pues bueno estamos a punto ya de recibir la cera por parte de los sacerdotes aquí aquí la encabeza el cabalgantes de Río Verde cabalgando con amigos de esta ciudad aquí ya está recibiendo la cera por parte de los sacerdotes se están yendo cada quien por su Miguel Bueno aquí también la regidora Rosario Sánchez y esta es la exdiputada local también Lucila Nava que es parte también de este evento que también son parte de este evento aquí de las escaramuzas de las escaramuzas charras que también son parte de este evento La reina de la feria regional de Río Verde también aquí está la flor más bella del ejido el ejido del capulín también está aquí el solqui los solquis también son parte de este evento bueno una gran participación de cabalgantes en esta entrada de cera que es un día antes de la fiesta central a Santa Catarina de Alejandría ya que mañana va a estar presidida por el señor arzobispo Jesús Carlos Cabrero en una celebración con celebrada que van a realizar aquí en el templo de Santa Catarina mañana que es el día central se espera que desde hoy en las primeras horas se canten las mañanitas a Santa Catarina de Alejandría y a las 12 a las 12 está contemplada la misa central por la fiesta y en la noche como todos los días teatro del pueblo aquí en la esplanada de la plaza de la fundación por lo pronto estamos observando aquí la gran cantidad de jinetes que participan en la cabalgata la cabalgata entrada de cera en honor a Santa Catarina una gran cantidad de ellos que se dieron cita y es bonito porque se preserva esta tradición tan propia de nuestra región de Río Verde, de Ciudad Fernández y todas las demás comunidades de La Ribera y otros municipios como Santa Catarina, Cárdenas, Ciudad del Maíz, Lagunillas todo aquí una gran tradición también de la gente de a caballo, de la gente que le gusta también combinar esta bonita tradición con la religiosidad aquí este día el secretario particular del alcalde de Huenceldao, José Alfredo López Cardona también un empresario local muy conocido que también es parte de esta tradición a cabalgata bueno, están dando, agradeciendo, agradeciendo por los beneficios otorgados en un año de trabajo y las bendiciones proporcionadas por Santa Catarina el jabalí también, y la banda está todo lo que da, Ciudad Fernández también viene la asociación de charros de la loma también es parte de esta con un gran fervor religioso los jinetes entregan su cera a los sacerdotes y muy bonito, muy bonito que sea una cabalgata muy limpia por lo general se acostumbra que estas cabalgatas pues se llenan a veces de cerveza, de alcohol y en esta ocasión nadie, nadie viene en esa situación porque traen ahora sí la idea de la espiritualidad y religiosidad de la fiesta patronal de Santa Catarina mucha gente aquí de la cabecera también, que participan niños, jóvenes, adultos, adultos, hasta adultos mayores hemos visto tres o cuatro jinetes ya de la tercera edad que siguen bien apegados a esta tradición preservándola y fortaleciéndola jovencitas, jovencitas también de las comunidades que son parte hay que mandar un saludo a toda la gente que se está conectando con nosotros enviarle saludos a todos los lugares de Estados Unidos que nos sintonizan diariamente y que están muy identificados con nuestros contenidos y el trabajo que diariamente realizamos para que ustedes estén enterados de lo que acontece aquí en nuestra en Río Verde y la Región Media los niños también que seguramente más adelante son los que van a seguir fortaleciendo y preservando esta religión, esta tradición la gente de Ciudad Fernández aquí también presente caballos de todos los tamaños y colores ajá, nobles, la nobleza del animal aquí se demuestra con la docilidad al participar en este evento la acción de charros también de San Martín que es parte, mira este caballo preciosos caballos, preciosos caballos que traen es genial, sí es genial, sí ¿te ves el caballo? mide casi dos metros no, es mucho, ¿eh? pero sí está muy bonito, mira esta es nuestra tradición la entrada de cera a caballo esta es nuestra tradición un agradecimiento un agradecimiento mande esta también es de Nuestra Señora del Refugio también el estandarte y que se da mucho aquí en esta región, ¿no? en todas las iglesias con Gildardo Moreno también aquí del Refugio el Refugio los tradicionales sortes también son parte un poni un poni un poni también es parte de esta cabalgata nomás que ya lo taparon ¡eh! hay otro poni que se da ah, no, ¿eh? bueno, aquí está el poni ahí viene la chorrada la pinta no, no, ¡ah! le llama la chusca todo, no, ¡eh! 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 ah 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Día de fiesta, día de fiesta, carrera deportiva a las 8, misa solemne a las 12 con el señor obispo. Pero hoy, las mañanitas, los esperamos. Padre, ¿cómo ha sentido la fiesta este año? ¿Cómo se siente el apartado? Con mucha más alegría, mucha más alegría, un año, una fiesta que nos llena de esperanza, de que vienen cosas mejores, mejores a nivel social, municipal y a nivel religioso. Nos llenamos de esperanza, eso nunca muere. Bueno, el paro de Santa Catarina de Alejandría, su nombre. Para servirles, padre Juan Carlos Carrera. Muy bien, muchísimas gracias. También, bueno, la gente, el mío, 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 el mío. Bueno, pues ahorita ya vamos a pasar a la celebración eucarística. ¡Vámonos a misa, a pasenle! ¡Haya madre, los caballos! Bueno, los vamos a dejar con estas imágenes y los invitamos a que siga la fiesta mañana, la fiesta central. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!